Ya tengo motivo para no regresar Morriste la mano de quien siempre te amó Esa mujer atrás quitó Nunca más regresaré porque la lluvia cae Mientras yo desnudo estoy Sopiste aprovechar cuando más dormía yo Porque la lluvia cae mientras más dormía yo Ríe el sol, mi alma iluminó Ríe el sol, ya siento su calor A otro tonto con ese cuento A otro tonto a mí ya no A otro perro con ese hueso A otro perro a mí ya no Esto lo hache a otro tonto Lo hache a otro A mí ya no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!